Entonces, está emocionado de verme feliz haciendo lo que se hace desde hace 25 años y estamos contentos, muy contentos, él realizándose en lo suyo, yo en lo mío y apoyándonos y haciendo equipo, estamos haciendo cosas lindas como ayer, por ejemplo, le dije, amor, tengo una hora y media para ir a comer, llegó por mí a llevarme a comer con mi perra y tal. Entonces estamos buscando los espacios para no abandonar el tema de pareja, pero sin que eso impida que sigamos creciendo en lo que nos gusta hacer. Terminando la pregunta, ¿no tenemos que ir? Esperemos que sí, de hecho me encantaría para finales de año, pensar en un embarazo para finales de año, para que mediados del siguiente, mediados un poco más para allá, estemos ya con Bebe en Brazos. Gracias, muchas gracias. Gracias, mamita.